Se desata todo un drama entre Nicki Minaj y Jessie J por la exitosa colaboración con Ariana Grande de Bang Bang ya que Nicki asegura que la historia que contó Jessie sobre cómo se dio la canción es falsa. Nicki Minaj no es una de quedarse callada cuando algo no le parece y ella ha salido a aclarar algunas cosas respecto a la colaboración del 2014 Bang Bang. Todo comenzó después de que Jessie J le concediera una entrevista a la revista glamour y fue ahí donde habló sobre el tema de Bang Bang. Jessie J contó que fue Max Martin quien escribió la canción y que tanto Ariana como ella la habían escuchado y que ambas la amaron. Fue ahí que Jessie siguió a contar lo siguiente, dijimos, ¿por qué no la grabamos las dos? Así que Ariana se quedó en el segundo verso, yo grabé el primer verso y cuando se le tocó a Nicki la canción en el estudio ella dijo, tengo que hacer esto, nosotras ni siquiera tuvimos que preguntarle, ella misma quiso hacerlo, jamás lo olvidaré. Estaba en mi recámara en Londres y me enviaron la versión con Nicki. Pero esta historia respecto a cómo fue que entró la rapera al tema aparentemente no es correcta. Nicki Minaj misma aclaró las cosas tuiteándole directamente a Jessie escribiendo, Bebé Jessie J, yo no escuché la canción y pedí que me incluyeran. La disquera me pidió que lo hiciera y me pagaron. ¿Cómo es que yo escuché la canción? ¿Qué soy, la monitora de canciones? ¿Andar de chismosa en busca de canciones? Esto fue dicho también por otro artista. Y fue ese tweet que desató tremendo drama en redes sociales en especial porque Nicki no quiso verse como si ella fuese la quien pidió salir en la canción. Ya se pueden imaginar, los cibernautas se dieron a la tarea de desempolvar clips antiguos del trío presentando la canción en vivo que según ellos comprueba que Nicki y Jessie jamás se llevaron bien y mucho menos tuvieron química fuera de la tarima. Los fans se dieron a la tarea de también informarle a Nicki que Jessie no tenía mala intención al contar esta historia con glamour ya que también dijo que no hubiera grabado Bang Bang si no fuera con Ariana y Nicki. Ella dijo, Amé trabajar con las dos, ellas son tan increíbles y han pasado a ser dos de las artistas más grandes del mundo. Lo agradecida que estoy y honestamente la experiencia del empoderamiento femenino. Nicki por su parte después también le respondió a un fan diciendo que si pudiera trabajar en una canción de Jessie J hubiera sido Do It Like A Dude y escribió, Lo peor de todo esto es que nadie me pidió unirme a Do It Like A Dude y eso que estoy obsesionada con esa canción desde que la escuché en la radio. Mi artista Parker la coescribió y yo hubiera hecho lo que fuera. Lo extraño de todo es que Jessie J había dicho en una entrevista que ella había intentado que Nicki participara en Do It Like A Dude y que nunca sucedió. Escuchen ustedes. Y bueno, los cibernautas también se preguntaron por qué le siguen preguntando cosas sobre Bang Bang si ya han pasado siete años. Otros decidieron hacer bromas diciendo, a Nicki jamás se le olvidó esto. Pero bueno chicos, hasta la grabación de este video, ni Ariana Grande ni Jessie J han abordado nada. Y mi pregunta es, ¿Por qué Nicki Minaj se fue a la defensa? ¿Creen ustedes que en realidad jamás se la llevaron y Nicki se ofendió? ¿O qué creen que está pasando con todo esto? Comenten debajo y hagan clic por acá para ver más videos.